Nadie sorprenderá mi hombre, todo criticará mi pasada. Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con mi lágrima. Nadie sorprenderá mi hombre, todo criticará mi pasada. Nadie, nadie sos eterna en esta vida, todos somos pasajeros. Cuando me muera, ven y se acuerden, amigos míos. ¡A la orquesta que me va a acompañar cuando yo muera! Cuando me muera, está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes de amor, si a mí tú no, no vienes a verme. ¿Para qué vas a venir, si tú nunca me has querido? Dolor es el papel de llorar, discócritamente. Ando diciendo a unos y a otros, que me amaste, sinceramente usted. La gente que me va a acompañar, el día de mi verte, son mis hijos, mis familiares, mi padre, mi madre. Y tú, ¿para qué vas a venir, a ser el papel de idiota, a llorar hipócritamente, que me amaste? ¡Cuánto mentiroso! La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son mis hijos, amigos de mi trabajo. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son mis hijos, amigos de mi trabajo. No te preocupes de amor, si a mí tú no, no vienes a verme. ¿Qué vas a venir, si tú nunca me has querido? Dolor es el papel de llorar, discócritamente, diciendo a unos y a otros, que me amaste, sinceramente. Así es, corazón, así va. A ver, pati, podemos lo dar. ¡Oh! 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 Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que cuide mi tumba. Entre tetas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que tú pides mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Así es corazón La vida es una sola Hay que bailar, gozar Porque nada en esta vida Vas a llegar de una paisita Así es Nada, ni tu casa, ni tu carro Todo se quedará aquí ¿Sí o no chicos? Así es Nadie comprenderá mi ronde Todo criticará mi pasado Nadie sabrá llorar como yo Porque te supe amar con el alma Nadie comprenderá mi ronde Todo criticará mi pasado Nadie sabrá llorar como yo Porque te supe amar con el alma Clavaste una dada en mi pecho Me diste el veneno más amargo Mi vida no tiene sentido Para que quiero más esta vida Clavaste una dada en mi pecho Me diste el veneno más amargo Mi vida no tiene sentido Para que quiero más esta vida ¡No! No! ¡No! Nadie comprenderá mi ronde Todo criticará mi pasado Nadie sabrá llorar con vollo ¿Por qué te supe amar con mi lágrima? Nadie prenderá mi dolor, todos criticarán mi pasado Nadie sabrá llorar como yo, ¿Por qué te supe amar con mi lágrima? Clavaste una daga en mi pecho, me diste el veneno más amargo Mi vida no tiene sentido, para qué quiero más esta vida Clavaste una daga en mi pecho, me diste el veneno más amargo Mi vida no tiene sentido, para qué quiero más esta vida A mis amigos más cercanos, en tal vez tengo un encargo que yo siento No permita que anden hablando, no quiero que lloren, no quiero que sufren Rapea papi Rapea papi ¡Gracias por ver el corazón!